Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver lo que es el escritorio de Windows, pero antes de empezar, yo quiero preguntarles, niños, ¿quiénes de ustedes tienen o están en este momento en un escritorio? A ver, ¿quién está sentado en un escritorio? Levante la mano. Yo. Levante la mano. ¿Quién está sentado en un escritorio? Yo. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más está en el escritorio? A ver, en el escritorio de su cuarto, de su casa, ¿quién está ahí sentado? Muy bien, creo que la mayoría está en un escritorio. Muy bien. Ahora sí, quiero que me cuenten, en su escritorio, en el que están ahorita sentados, ¿qué nomás encuentran ahí? ¿Qué nomás tienen ahí en su escritorio? Los libros. Los lápiz. Ah, ¿tienes los lápiz? Cartuchera. Cartuchera, ¿qué más? ¿Qué más tienen? Libros. Libros, muy bien. ¿Qué más encuentran? Pegamento. Las reglas. Las reglas, la goma, muy bien. Y aparte de eso. La goma y las. Muy bien. Tienen los libros, las goma, la cartuchera, cuadernos. Muy bien. ¿Quién de ustedes tienen ahí en su escritorio carpetas? Carpetas. Carpetas. ¿Quién tiene carpetas ahí en su escritorio? Ya, ¿quién más tiene carpetas? A ver. ¿Quién más tiene carpetas? A ver, Sofía, tienes carpetas. Muy bien. ¿Quién más? Nadie más tiene carpetas ahí en su escritorio. Ah, Camila Coyaguazo tiene una carpeta. Muy bien. Tiene una carpeta rosa. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene carpetas? Listo. Paula. Paula Pilacuán tiene una carpeta. Yo también, Sarai. Ya, Sarai también tiene carpetas. Yo les pregunto, en las carpetas, ¿qué nomás guardan ustedes en la carpeta? Documentos. Papel. Papel de trabajo. Las hojas que aún está trabajando. Papel de trabajo. Los guardamos ahí para que no se pierdan. Muy bien. Guardan ustedes todos sus trabajos. ¿Qué más? Strajes. Para que nunca se pierdan los trabajos. Muy bien, Saray. Guardamos en nuestra carpeta para que no se nos pierdan, ¿verdad? ¿Qué más hacemos? Guardar lo más importante. Muy bien, para que no se nos olvide. Guardar las hojas de trabajo, muy bien. Entonces, para eso nos sirve la carpeta. Muy bien, para eso nos sirve la carpeta, para guardar nuestros documentos, trabajos y para que no se nos pierdan, ¿sí? Entonces, al igual como ustedes tienen un escritorio, tienen carpetas, tienen cuadernos, tienen lápices, etcétera, en la computadora también tenemos lo mismo, solo que es de forma virtual, ¿sí? En la computadora también tenemos nuestro escritorio, ¿sí? Y también tenemos nuestras carpetas, ¿sí? En este momento les voy a compartir mi escritorio de Windows. Espérenme un ratito. Déjenme encerrar algunas ventanas que tengo abiertas para que ustedes puedan observar el escritorio, ¿sí? Listo, espérenme un ratito. Perfecto. Ahora sí, observen en este momento. Tenemos aquí el escritorio. Ustedes al momento que encienden la computadora, cuando ustedes la prenden, siempre les va a aparecer esta ventana principal o esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla, esta pantalla se denomina o se llama escritorio de Windows, ¿sí? ¿Cómo se llama esta pantalla? ¿Cómo se llamaba? Escritorio de Windows. Escritorio de Windows. Muy bien, ¿sí? Observemos la pantalla, ¿sí? Al igual como ustedes me nombraban en su escritorio que tenían los cuadernos, las carpetas, los lápices, las cartucheras. ¿Sí, dime? Voy a ir al baño. Ya vaya, rapidito. Rapidito, vayan. En el escritorio de Windows también encontramos ciertos elementos que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a encontrar, vamos a ver los elementos que conforman la pantalla de Windows o el escritorio, ¿sí? Atiendan, por favor. Observen lo primero que estoy señalando en este momento de color naranja. Observen, todo este conjunto de elementos que tenemos aquí se denomina o se llama íconos o accesos directos. ¿Cómo se llamaba? Íconos o accesos directos. Íconos o accesos directos. Sí, miren, tenemos aquí muchos íconos, ¿sí? Con el cual nos permite trabajar la compu, ¿sí? Observen, ¿qué íconos nomás ustedes pueden reconocer aquí? Sumamente fácil. ¿Qué íconos ustedes observan? Muy bien, el Zoom. El WhatsApp, ¿qué más encontramos? El WhatsApp, el Google. El Google, muy bien. El Google, ¿qué más? Pone las músicas también. Ah, ya, tenemos para la música, muy bien. ¿Qué más? La papelera, muy bien. Encontramos la papelera. La papelera, el Google. El Google, el Google, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Office, ¿sí? Miren, tenemos el Word, el Excel, el PowerPoint. Sí, bro, libro, libro. Esto es lo que digo. Muy bien. Entonces, miren, observen, tenemos... Google, PowerPoint. El PowerPoint, muy bien. Encontramos el... ¿Qué más encontramos? El manual. Para ver videos, muy bien. Para ver videos, etc. En general, el Zoom también. Para ver películas. Para ver películas, perfecto. Entonces, miren, niños, tenemos aquí los íconos, ¿sí? Estos íconos son accesos que nos permiten ingresar a los programas, ¿sí? Entonces, este primer elemento se llama íconos y accesos directos, ¿ya? Dentro de los íconos también encontramos las carpetas, ¿sí? Mira, aquí tenemos una carpeta que se llama computación, ¿sí? Al igual ustedes, como tenían en su escritorio, tenían los lápices. Vamos a suponer, vamos a hacer esta comparación, ¿sí? Supongamos que en su escritorio normal, el lápiz, el cuaderno, la cartuchera, son los íconos, ¿sí? Que ustedes tienen en su escritorio, ¿sí? Y también ustedes tienen sus carpetas, ¿sí? Funciona lo mismo. Al igual aquí, en la computadora, tenemos los íconos y las carpetas, que nos permite guardar los archivos, documentos, imágenes, etc. ¿Sí? ¿Estamos entendidos hasta ahí? Sí. ¿Cuál es el primer elemento que tiene el escritorio de Windows? ¿Cuál es el primer elemento? Íconos o accesos directos. Muy bien. Entonces, atentos niños, pilas, porque ya tenemos nuestro primer elemento. Siguiente, vamos a señalar el siguiente elemento. Observen, esta vez lo voy a colocar de color rojo, ¿sí? Observen lo que ustedes tienen en la parte inferior izquierda. Tenemos un botón. Este botón se denomina botón de inicio. ¿Cómo se llamaba el siguiente elemento? Porque cuando pongo el texto, se apaga la computadora. Botón de inicio. Botón de inicio. Muy bien. Tenemos el botón de inicio, ¿sí? Cuando ustedes presionan o dan clic en el botón de inicio, se despliega los programas que tiene la computadora. ¿Sí? Por ejemplo, en mi computadora, cuando doy clic en mi botón de inicio, miren la cantidad de programas que tiene almacenado mi computadora, ¿sí? Y adicional, en el botón de inicio, ustedes les permite encender o apagar. Bueno, en este caso, solo les permite apagar, ¿sí? El botón de inicio solo permite apagar o también reiniciar la computadora, ¿sí? Preguntas del botón de inicio. Recuerden, el botón de inicio nos permite desplegar los programas y también nos permite apagar o reiniciar la computadora, ¿sí? Listo. Les pregunto, ¿cuál es el elemento que me permite apagar la computadora? Botón de inicio. Botón de inicio. Botón de inicio, muy bien. ¿Cuál es el elemento? A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el elemento que me permite ver los programas, desplegar los programas? ¿Cómo se llama? Ícono. Botón de inicio. Ícono. Botón de inicio, recuerden. Botón de inicio, ícono. Ícono de inicio. Recuerden, el botón de inicio tiene dos funciones, ¿sí? Una que es desplegar los programas para ver los programas que tiene la computadora y lo otro es para apagar o reiniciar el computador, ¿sí? ¿Cuántos elementos tenemos hasta ahora? Dos elementos. Dos elementos. Muy bien. Vamos con el tercero. Por favor, atentos con el tercer elemento. Déjenme, les voy a colocar de otro color. Vamos a colocar de color morado. Atentos. Observen el siguiente elemento que está de color morado. Este elemento de aquí se denomina o se llama barra de tareas. ¿Cómo se llamaba el siguiente elemento? Barra de tareas. Barra de tareas. Barra de tareas. Muy bien. Tenemos aquí la barra de tareas. Observen la barra de tareas. ¿Qué nomás encontramos aquí? ¿Qué observan en la barra de tareas? A ver, ¿qué me dicen? Los programas de los íconos. Muy bien. Miren, encontramos también íconos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí encontramos los íconos que están abiertos, ¿sí? Es decir, que están abiertos los programas. Por ejemplo, en mi barra de tareas, tengo abierto el ícono del Google. Tengo abierto el ícono del Zoom. Tengo abierto un PDF. Y tengo abierto un documento de Word, ¿sí? Todo eso me refleja en la barra de tareas. También me refleja mi correo, el correo electrónico y otras aplicaciones más que ustedes tengan en su barra, ¿sí? Entonces, la barra de tareas nos permite o nos indica o nos ve los programas que están abiertos, ¿sí? ¿Listo? ¿Para qué nos servía la barra de tareas? ¿Quién me dice? Para tener íconos abiertos. Para tener íconos. Bueno, nos permite ver ya los programas o los íconos que estén abiertos, ¿sí? O lo que estén trabajando, ¿sí? Pues esto es la barra de tareas. Muy bien. Ahora, el siguiente elemento que vamos a ver. ¿Cuántos elementos estamos hasta ahora? ¿Está el momento? Tres, muy bien. Tres elementos. Vamos con el cuarto elemento que está de color verde, ¿sí? Miren el cuarto elemento. Tenemos el área de notificaciones. ¿Cómo se llama el siguiente elemento? Área de notificaciones. Área de notificaciones. ¿Qué ustedes ven en esta área? ¿Qué nomás observan? ¿Qué nomás observan en esta área? La fecha y hora. Muy bien, Bianca. Fecha y hora. ¿Qué más vemos? La señal del internet. La señal del internet. Muy bien. ¿Qué más vemos? El sonido. Miren. Notas. En esta barra nosotros tenemos las notificaciones. Por ejemplo. Correcto. Por ejemplo, miren en esta parte de aquí. Me aparecen todas las notificaciones que tiene mi computadora. ¿Sí? Y adicional, también me permite ver el internet. Como decía Bianca. ¿Qué más vemos? Vemos el volumen del sonido. Para los que están en computadora portátil, les muestra la batería. ¿Qué más nos muestra? ¿Qué más nos muestra? El micrófono. Porque estamos utilizando el zoom. ¿Sí? Listo. Entonces, para... ¿Qué más, Bianca? ¿Qué más observas ahí? El clima. El clima. Muy bien. Bueno, eso ya son detalles que tienen ya los diferentes tipos de Windows. Ya vienen con varios detalles. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso ya me indica el clima, como dice Bianca. Perfecto. Entonces, tenemos el área de notificaciones. Y por último, tenemos el último elemento que nos falta de ver. Es el fondo de pantalla. Espérenme un ratito. Profe, Paul. Dile. ¿Para qué era la mesa de educación? Es que se me dejó el internet. El área de notificaciones. Entonces, ya el área de notificaciones es aquel que nos permite ver la fecha y la hora. ¿Sí? Nos indica la fecha y la hora. ¿Sí? Nos indica también el volumen y la red de internet. ¿Sí? Es prácticamente nos da notificaciones de nuestra computadora. Y por último, tenemos el fondo de pantalla. ¿Sí? O el fondo de escritor. ¿Sí? Es el que ustedes observan en este momento. ¿Qué fondo de pantalla tiene mi computadora en este momento? Windows. Muy bien. Tiene el Windows. Miren. Tiene el logo de Windows. Ustedes deben tener diferentes tipos de fondo de pantalla. ¿Sí? Unos deben tener una foto. ¿Sí? Otros deben tener una imagen de alguna serie, de algún dibujo. ¿Pero ve cómo se llama la computadora que cuando prende hace un sonido? Cuando prende. Como tú. Ya. Cuando se enciende la computadora sale el sonido del Windows. ¿Sí? Y ahí después ya les aparece la pantalla. ¿Sí? Listo. ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Cuántos elementos tiene la pantalla? Cinco elementos. Cinco. Tres. Cinco. Cinco elementos. Uno. Cinco elementos. Cinco elementos. Cinco elementos. Muy bien. Vamos con el primero. ¿Cuál es? Íconos. Íconos. Censos y directos. O accesos directos. O accesos directos. Muy bien. Segundo. Segundo. Cotón de inicio. Cotón de inicio. Muy bien. Tercer elemento. Barra de tareas. Barra de tareas. Barra de tareas. Muy bien. Cuarto elemento. Barra de notificaciones. 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 Muy bien. Y el último. ¿Cuál es? Cotón de pantalla. Cotón de pantalla. O escritorio. Muy bien. De pantalla. A ver. Yo les pregunto. ¿Cuál es el elemento que me permite ver la fecha y la hora de mi computadora? ¿Cómo se llama? Área de notificaciones. Calendario. Área de notificaciones. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento que me permite ver todos los programas? ¿Cómo se llama? Inicio. Botón de inicio. Botón de inicio. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el elemento que me permite ver los programas que estén abiertos? Barra de tareas. 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 Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento que me permite apagar el computador? Botón de inicio. Botón de inicio. Botón de inicio. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el elemento que me permite ver el volumen? ¿Cuál es el elemento que me permite colocar una imagen o una foto? Fondo de pantalla. Fondo de pantalla. Fondo de pantalla. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento que me permite ver los programas? ¿Cómo se llama ese elemento que me permite ver los programas? Conos. Íconos. O sea, barra de tareas. Íconos. Muy bien. Los íconos. Sí. Miren, aquí tenemos los íconos. Debemos los programas. ¿Ya? ¿Cuántas partes tiene la pantalla de Windows? Cinco. Cinco. Muy bien. No se van a olvidar. ¿Cuántas partes tiene? ¿Tiene? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Fácil o difícil la pantalla del Windows, del escritorio. Fácil. Fácil. No se van a olvidar los elementos. Tenemos dos íconos. No. Voy a ir al baño. Vaya rapidito. Tenemos dos íconos. Botón de inicio. Barra de tareas. Área de notificaciones. Muy bien. Ahora, escuchen, por favor. Barra de tareas. Muy bien. Listo. Ahora, escuchen, por favor. Nos vamos a quedar hasta aquí. 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 Vamos a quedar hasta aquí.